Buenas gente, acabo de sacar una foto a un Salandit A un... ¿cómo se llama? Salandail, el cocodrilo ese marroncito Y bueno, ahora estoy capturando un Q-Bomb Y con esa foto que saqué Yo quería, digamos, hacerlo de mejor manera Tuve que sacar esa foto Y subí a nivel 46 Sí señor, subí a nivel 46 Ya en el GoFest había subido a nivel 45 Y la esta misión a nivel 46 fue bastante fácil Y de paso ya que estamos, seguimos Caminando por acá, vamos Estamos en la Reserva Ecológica hoy muchachos Vinimos a pasear con Gamelin Que está de cama el día de hoy Yo me olvidé mi celular Y bueno, estoy usando su celular para grabar Y bueno, tenía que hacer esto, ¿no? Si bien nivel 46, vamos a hacer otra captura Acá de esto Y después la subimos a las redes sociales muchachos Vamos a ver a completar esta misión también de nivel 45 Que ya tenía acá guardada hace un montón de tiempo Desafío a 4.500 polvos Tres caramelos raros Reclamar 4.500 de experiencia Y reclamar todas las recompensas 4.500 polvos estelar Tres pases premium, bastante bien Y ya no tenemos más misiones de nivel 45 Creo Pero tenemos a Willow acá Aunque estábamos buscando a Willow Porque en el GoFest perdimos a Willow ¿Te acordás que perdimos a Willow? Bueno, lo perdimos a Willow Y ahora acá está igual ¿Cómo es posible? ¿Hay dos Willows en el mundo? No lo sabemos ¿Pero tuviste algún momento memorable con tu Pokémon? Me dice Tuvimos bastantes momentos memorables con nuestros Pokémones Y siempre me sorprende la variedad de instantáneas que toman los entrenadores de todo el mundo Me gustan especialmente las que capturan encuentros sorpresas con Pokémones como Smergel Ese es uno de los mejores atractivos de tomar instantáneas Así se mata este tipo Así se hace Nunca se sabe lo que vas a ver Eso me recuerda cuando el Team Go Rocket decidió empezar a aparecer en las instantáneas de los entrenadores sin ser invitado Y eso me recuerda que necesito tu ayuda para investigar un poco más Para empezar, ¿por qué no te animas a participar en alguna incursión con tu compañero? Cuando tengas todo preparado, creo que vamos a necesitar ayuda para despejar la zona de los líderes del Team Go Rocket Siempre están tramando algo Así que es bueno estar pendientes en el caso de que intenten apoderarse de alguna Poké Parada cercana Get Lack El dedito, siempre El dedito así Y bueno, ahí la tenemos Desafío de nivel 45 Seguimos con las misiones de nivel 45 Así que tenemos que hacer 8 grandes lanzamientos de bola curva seguidos Ganar 45 incursiones Y derrotar a un líder del Team Go Rocket 7 veces Bueno, 45 incursiones Voy a tardar con esta Pero bueno, se puede, se puede Y ya que estamos, vamos a hacer, a completar esta misión también Un mundo radiante que me la guardé acá para también grabar un videíto para ustedes muchachos Y vamos a completar Nos dan acá, aparece un Pokémon, experiencia y una super incubadora Nada del otro mundo Normalito Vamos a comenzar el encuentro Y nos da un Bronson Bueno, está bien Vamos a ver qué nos dice este señor Rick Que supuestamente Willow está perdido todavía ¡Hola! Pero apareció Así que como hay un... Los portales del Ultraumbral, Ultraente, todo esto Creo que se llevó un Willow falso Pero bueno, vamos a ver si los recuperamos Deberíamos parar entonces, entrenador Pokémon Me dice No, ¿cómo parar? Me está diciendo que frenen No, no, no Esto se sigue, esto se sigue Esa es la primera vez que estoy mano a mano con alguien sobre el terreno Mis disculpas Aún no me he acostumbrado a los matices de esta dinámica ¿Cómo se suele disfrutar del descanso en este mundo? Y mirá, yo te digo Si estás muy cansado, te sentás y descansas Así se descansa en este mundo No sé cómo descansan ustedes acá en su mundo Pero acá se descansa, acostado en una cama o sentado Así se descansa, ¿bien? Ya veo, me dice Bueno, me parece que estos señores durman de una forma medio rara Pasando el tiempo junto a los Pokémon Las amistades eclosionando huevos y otras actividades similares, ¿cierto? Ponele, ponele, ponele Siento una sensación de fascinación con esas incubadoras En las que se colocan los huevos Parece ser un logro increíble de la ciencia de los humanos ¿Te importaría realizar una demostración para mí? Es posible que si nos mostramos ¿Cómo? Es posible que si nos mostramos con tranquilos Nihilego sea benévolo en su respuesta Siempre cabe la posibilidad de que intente convertirse en su banquete Aunque te avisaré si percibo tal comportamiento Solo de pensar que puede Ay, este chavo no sabe hablar Yo está bien, chicos Yo tengo un poco de dislexia Pero este tipo no sabe hablar Solo pensar que puede Que muy pronto Vea a Nihilego siendo capturado de una Pokéball Y ahí se va Y nos pide hacer Enviar dos regalos No Jugar con tu compañero dos veces Y eclosionar un huevo Bueno, a este lo podemos hacer hoy tranquilamente Así que Vamos a caminar un poquito por acá Acá está el tema de la reserva ecológica Que acá no hace absolutamente nada De hecho ya grabé un video acá Del Community Day de Slakot Que lo grabé en su momento El Community Day de Slakot Lo vine a jugar acá Y no había nada, nada de spam Así que Acá vamos a aprovechar para Caminar un poco Completar algunas misiones Y si no termino todo el día de hoy Lo completaré en otro video Así que vamos a caminar Lo pongo en contexto Vinimos a hacer un Articuno Que abrió acá En este lugar Gigante Está espectacular acá Muy muy tranquilo Para venir a visitar Cuestión que es A mí nunca me salieron Las aves legendarias Shiny Jamás Tengo un Articuno Shiny nomás Del 2019 creo Que me lo pasaron Entonces Venimos a hacer el Articuno Con toda la ilusión De que quizás salga Shiny Que se yo Bueno, no me he salido Shiny No pasa nada Voy a seguir intentando Porque tengo que hacer 44 raids más Pero qué pasa Acá la señorita Sacó el Shiny muchachos A la primera Y lo registró Es una persona muy suertuda Porque también Registró el Kyogre Shiny En el GoFest A la primera Tenés mucha suerte Camilín Felicidades Felicidades Ok gente Ya completé Las misiones Del mundo radiante Ya las completamos Vamos a conjuntar Los caramelitos de Jaiming Que no vienen nada nada mal Vamos a reclamar Las incubadoras Y los polvos estelares Y ahora vamos a reclamar La recompensa Que esto debe ser un Nihilego Muy probablemente Disculpen por el ruido Pero ya no estamos yendo De la reserva Ya no fuimos de la reserva Mejor dicho Y acá Como agregaron la Centeval ¡Ey! Me c***o acá, eh Tendrían que estar La Centeval acá Pero bueno No importa Vamos a tirarle Al Nihilego este Que ya no quiero más Ya hice una banda Del GoFest Y ya está Pobre Se fue Yo no puedo cambiar De Pokebola ¿Por qué? No puedo hacer nada No me deja cambiar De Pokebola ¿Por qué? No quiere quedar, eh Bueno Es que con Pokebola Normal es más difícil Complicado Habían habilitado La Enteval Para el GoFest De Berlín Que se está llevando a cabo En este preciso momento Me la estoy jugando yo acá Habían activado La Enteval Y debería estar activada En este momento Para atrapar al Nihilego Que me quedó Del GoFest Pero no la tengo Con Pokebola normal Es complicado Ahí está Ahí está Por fin Atrapado El Nihilego También capturé Siete Pokemones A veces bueno Será bueno Es un Es una Es una Bueno Pero completamos acá ya La otra parte De la De la misión del GoFest Que había quedado Reservada de ese momento ¿Qué dice? Estabas imperturbable Al enfrentarte a Nihilego Pareces no tener una Apice Apice ¿Qué es apice? Pareces no tener Una apice de miedo A los desconocidos Qué casualidad Tan admirable ¿Crees que Nihilego Se ha sentido desorientado Y solo cuando se ha visto En un mundo desconocido? Siendo una conexión En ese sentido Yo he tenido la fortuna De conocer a un humano Muy amable Nada más llegar Espero que Nihilego También se sienta afortunado De haber encontrado Un entrenador Pokémon Tan agradable Y con tanta experiencia Al fin y al cabo Los ultraentes Son criaturas poderosas Nada fáciles de controlar Una vez llegan al mundo No hay mucho Que yo pueda hacer Pero tú has estado Por acogerlo Con la misma bondad Que a cualquier otro Pokémon Me gustaría aprovechar La oportunidad Para ver a Nihilego Más de cerca En este estado ¿Tienes alguna forma De observarlo De alguna manera segura? Una instantánea Entre comillas ¿Eh? ¿Qué invento? Al ver a Nihilego En este hermoso mundo Se podría decir Que hasta Bello Y ahí termina Y nos pide hacer La parte 5 De un mundo regalante Dar vuelta a 5 fotodiscos Dar 10 vallas Para ayudarte a capturar Pokémon Y conseguir una instantánea De tu compañero Bastante fácil Pero no lo voy a hacer El día de hoy Porque ya es bastante tarde Ya nos estamos viendo a casa Así que Los voy a seguir En otro momento Ok gente Los pongo en contexto Básicamente la primera mitad Fue grabada El día domingo Hoy estamos a miércoles Acaba de empezar El primer día del Ultramonus El evento de aniversario De Pokémon GO Y bueno Vamos a completar Esta misión que tengo acá Que dejé del otro día Básicamente ya la completé La de un mundo radiante Para ver si podemos rescatar A Willow Reclamamos la recompensa Muchachos Experiencia Pokébolas Un incienso Que ayer estuvo Ahora destacada Del Ediva Que ayer usé un incienso Así que me viene bastante bien Para reponerlo Y nos da una piedra Si no Que me da igual El trocito estrella Etcétera Y acá aparece Rey nuevamente ¿Nos dará a Willow esta vez? Tu mundo tiene un brillo Casi cegador Además de un verdadero Que nunca había experimentado Espero que tú Y toda tu gente Cuidéis Y preservéis Este esplendor Si mi existencia Estuviera en un mundo Tan resplandeciente Me dedicaría Por completo A protegerlo A jugar por tus acciones Parece que sientes Algo similar Has capturado a Nihileo Y con ello Has evitado una catástrofe Además de encontrar Una solución Al nuevo dilema Que se enfrentaba Este mundo Y en cuanto a Willow Ojo que están hablando de Willow He encontrado Esta bata manchada De zumo Cerca del ultra umbral Bueno Se terminó manchando Al final el Willow Si no viste el video De GoFest Te lo recomiendo Anda a verlo Que hablamos un poco Sobre esto Como para seguir Toda la historia No hay manera De tener la certeza Pero es bastante probable Que tu Willow Sea en algún lugar Del ultra espacio Ojo Se perdió el Willow Pero no debes preocuparte Entrenador Pokémon Trabajaré contigo Para rescatarlo Me has ayudado Con muchos favores Así que Es lo justo Si esta persona Tal como la has descrito No tengo ninguna duda Que estará bien Así que mientras Los ultra umbrales Sigan abiertos Tendremos la oportunidad De rescatarlo Sano y salvo Aunque es posible Que los ultraentes Sigan dejándose caer Por este mundo Por ahora veré En que más Te puedo ayudar La unidad ultra GoFest suele trabajar En parejas Y tu presencia Me ha hecho entender Por qué se hace así De hecho ¿Te importaría Seguir colaborando conmigo Entrenador Pokémon? Obvio papá Nuestros objetivos Tienen punto en común Y juntos podemos llegar Más lejos ¿Estás de acuerdo? Si claro que si Vamos a rescatar a Willow Muchachos Excelente Bueno Nuestra primera línea De actuación sería Espera ¿Por qué florecen Todas estas flores A nuestro alrededor? ¿Esto es porque Pueden caer los Pokémon? Tu mundo es realmente Impresionante Y bueno Así estaría terminando La misión Aparentemente Vamos a reclamar La recompensa Experiencia Polvitos estelares Y más recompensas También nos van a dar Más polvos estelares Y más experiencia No es la gran cosa De polvos estelares Y experiencias Pero bueno Está bien No está nada mal Reclamamos esto Y nos queda todavía El desafío Del nivel 45 Que bueno No completa absolutamente Nada Todavía hice Una incursión Del domingo A hoy Una incursión sola Pero bueno Eso lo voy a hacer Con el tiempo No me apura Nada La verdad Y bueno muchachos Una vez completado Lo que viene siendo Ya la investigación De Willow No hay mucho más Por hacer Sinceramente Ese era como El objetivo De el video Para traer un vlog Semanal O cada 15 días O cuando se pueda Sinceramente A este canal Que veo que les gustaron Muchísimo Así que muchísimas Gracias por eso Recibí muy buenos Comentarios De parte de ustedes Que les gustan Los vlogs Básicamente Y antes de terminar Con este videito Quiero agregar A este video Que ya empezó El evento aniversario Número 6 De Pokémon GO Y tenemos unas misiones Especiales Para hacer Que son temporales Duran solamente 6 días Así que Aprovechenlas Hacerlas Lo quería dejar En este video Asentado Porque esto va a ser Tema para otro video Para otro vlog La voy a ir completando En el transcurso De esta semana Y al final Y al final Y al final Cuando termine El evento De Pokémon GO Aniversario Número 6 Voy a Traerles Otro vlog Sobre todas Esas misiones Y como lo viví Así que Muchísimas gracias A todos Por ver Este videito Espero no haberme Salteado nada Porque es la primera vez Que hago Digamos Grabo un domingo Y después un miércoles Así que espero Que haya quedado bien Espero que les haya gustado Y recuerden Que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau